Los tranvías abrían sendas sobre el manto blanco y las gentes, grises y sin rostro, deambulaban bajo el aliento de farolas parpadeantes que salpicaban las calles con un tinte violáceo. Al bajar del tren y enfrentar la catedral de hierro de la estación de Francia, me recibió un viento frío y húmedo. Había olvidado que la ciudad todavía apestaba a pólvora.